Si me quiero jugar de viernes social Y le digo muchacha, tienes que quedar Y se me miran los ojos, mira Y lo veamos, tú sabes Cuando da una faldita, se ando por el polo Y yo hacerlo como viera, te veo ¿Tú sabes? Mi peleucita Tu sabes Mi peleucita Mi peleucita Ella dice que tengo falta de atención Cuando me pelea Si me llevo al cine y no le compro popó Me pelea Si le digo que estoy en un sitio y estoy en otro lado Me pelea Si me acerca, vengo que te dice, tú eres un cariberao Me pelea Y le habla como quiera a ella Y yo la amo como quiera a ella Y así le digo Todo lo que aquí hay un bombón Tú sabes Cha, cha Bueno, oigan, te lo dices A, no, no, no Todo lo viento y todo lo vengo y la cruz es de gran herida Todo lo vengo y lo hice Subgará 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 Somos al pimiento Subgará 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 Todito y esto es lo más que le choca y le provoca con la margarita si la va mejor desde el cielo besarle la boca si no tarde ni un par y no piensa a pelearme es que se me olvida y me aguanto sin bañarme yo la quiero como quiera a ella y yo la amo como quiera a ella es mi lado de mí la peleoncita ella pelea por todo lo que vea ella pelea ella pelea ella pelea por todo lo que vea la peleoncita a falsehood a falsehood a falsehood y esto es lo más aЕТ y esto es lo más a a falsehood las peyeroncita y tienen个 b Yo quiero un vacilón con una mancha brosa Después del vacilón que no se ponga nerviosa Yo quiero un vacilón con una mancha brosa Después del vacilón que no se ponga nerviosa Venga, mueve la cintura Tú lo sabes, tú lo sabes Venga, vamos a bailar Un poquito lindo bailando Venga, hay tanta brosura Venga, para vacilar Un poquito lindo bailando Venga, mueve la cintura Venga, vamos a bailar Un poquito lindo bailando Venga, hay tanta brosura Venga, para vacilar Un poquito lindo bailando Venga, mueve la cintura Venga, vamos a bailar Venga, vamos a bailar Venga, vamos a bailar Venga, vamos a bailar Y en la jovena tenemos el paso del zombie, el paso del zombie Y en la jovena tenemos el paso del zombie Y en la jovena tenemos el paso del zombie